Hola, buenas tardes, creo que, bueno, lo que quiero presentar hoy es un trabajo que hemos estado haciendo, es relacionado con el sitio web del área de conservación, durante estos días hemos estado escuchando todas estas magníficas investigaciones que están haciendo todos ustedes, todo esto, como nos habló Roy, esto está generando insumos y conocimiento que está utilizando el área de conservación para sus gestiones, ¿verdad? De igual forma, como les explicó Milena, mucho reconocimiento que se está generando aquí en los horizontes, eso es conocimiento que va dirigido a que la sociedad lo pueda utilizar en alguna u otra forma, entonces, pues, creo que lo que estamos tratando de hacer con el website, y creo que les quiero presentar un poquito ahora es, más o menos construir una enciclopedia de qué es el ACG, qué es el ACG en todos sus diferentes aspectos, qué son las diferentes cosas que producen, el ACG, y crear en este website, como un lugar donde podamos tener esa línea base de conocimiento, ¿verdad? Que genera el ACG, pues, este proyecto, lo inicié, bueno, iniciamos, porque no soy yo solo, hace como unos, ¿qué? 4, 5 años, por ahí, de hecho, empecé con investigadores un poquito de información para los investigadores, qué había en las estaciones biológicas, qué trámites y permisos se necesitan para los investigadores, y todo este tema. Después, gracias a un grant que se le dio a el ACG de Forest Conservation Fund, de parte del JRS by University Foundation, construimos dos años de trabajo, para crear el sitio web del área de conservación, es un esfuerzo bastante grande, y después, ahora hace poco, por medio del JRS by University Foundation, continuó otra vez el grant, por dos años, esto también, bueno, incluye, el ACG, con esto podemos traer a cargo a mi compañera Melissa, por aquí, que ustedes la han estado viendo y pronuncié antes, por favor, háblenla, conozcanla, es muy importante, ahorita les vamos a contar por qué les digo que está cumpliendo Melissa, y, pues, mi parte está haciendo ahora financiada por el Waging Foundation en Grand Rapids, pues, como les dije, el ACG se mueve en muchos aspectos, hay muchas cosas pasando, tenemos investigación, procesos de bioalparatización a los parataxólogos, como ayudantes de investigación, tenemos el programa de protección, al control, tenemos turismo, tenemos bien civilización marina, tenemos restauración, y, en fin, tenemos un montón de ejes, que esto es lo que conocemos, como, aquí en el área, como, es el fío desarrollo, todo este biodesarrollo, todo este biodesarrollo, por ejemplo, genera a los trovores, son niños de cuajiniquil, que están absorbiendo conocimiento, los está sensibilizando para que, cuando lleguen a tomar sus decisiones, sea gente que está concientizada, por eso lo asumiendo, lo que se está generando, en cuanto a cuestiones aquí de investigación, por ejemplo, en silvicultura, pues, ahí en talleres, yo no sé, cuando yo creo que me leo, me contó millones de las cosas que se están generando, y esos conocimientos que se están generando, ¿verdad?, en cuanto a investigación, pues, tenemos todos sus artículos científicos, en todos los diferentes aspectos que se puedan imaginar, en bioalfabetización, los compañeros del PEPA, ayer nos presentaron, la sistematización de su programa, y hace poco, hace, el año pasado, antes pasado, generaron un complejo, un pente de actividades, y, en fin, los parataxólogos, en este momento, ahora les enseñan, pero si entran al área, a la página, están generando sus páginas de especies, ellos desde las estaciones, allá en Cacao, en Pitilla, en Vincón, en Vincón, en Vincón, en Vincón, en todos lados, desde sus estaciones, ellos están escribiendo, tomando fotos, y poniendo todo en el website, por parte de ellos, tienen ahorita más o menos, casi unas 250, 280 páginas de especies que han producido, contrario a protección de incendios, genera mapas, conocimiento, sobre todo a la dinámica de juegos y conservación, turismo, pues, genera actividades, genera también información para los turistas, ¿qué es todo esto?, todo esto es conocimiento, que los diferentes actores que componemos ACG, estamos generando, y es conocimiento, que debe estar accesible, de alguna forma, para la sociedad, yo pienso, que si toda esta investigación que ustedes hacen, no llega a la sociedad, pues, muy poco hace, ¿verdad? No, por favor, la panacea, pero, ¿cómo hacemos nosotros, como ACG, para centralizar y presentar todo eso al mundo, a la sociedad? Bueno, pues, una de las respuestas, fue desarrollar una página de internet, un portal de internet, que nos permita, de manera abierta, presentar y condensar todas estas experiencias y conocimientos, que genera el área de conservación, y eso, pues, esto es más o menos lo que hemos tratado ahora de dejar, con, 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 con el área, con la página de internet, del área de conservación, bueno, aquí tienen como, una presentación, que, creo que la pueden acceder, aquí tengo algunas partes que les voy a enseñar ahora, que, es de interés para ustedes, y, bueno, una de las cosas, vamos a ver, pues, bueno, aquí, tal vez, fue la resolución, no sé si se está viendo de muy buena forma, pero, bueno, tenemos ahí una presentación, de un mapa, de diferentes puntos, y situaciones que hay dentro del área, hemos tratado de desarrollar el, el website, de, tomando en cuenta los diferentes ejes temáticos, que, que incluyen al área de conservación, la parte de biodeserrollo, que son todos los programas, la parte del turismo, el eje, todo el eje de educación, porque no es solo un programa de educación biológica, hay educación ambiental, hay educación, eh, en términos de sensibilización marina, y hay diferentes, eh, ejes de, eh, de educación, toda la parte de investigación, todos los ejes de protección, programar sectores, de programar, con, 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 de protección de incendios, la parte del sector marino, y, y, en fin, hay varios ejes, de parte de protección, que es la parte de manejo de recursos, que es todo lo que tiene que ver la oficina de VN, que es más como el órgano más, parte del minado, la parte, pero bueno, inclusive ahí está la parte de restauración y sin agricultura, y también, bueno, aquí no lo vemos, pero, eh, lo que hemos hecho, y también es aquí, si vemos el resultado de estos, son diferentes noticias, que se van, que se van publicando, entonces, de primer punto, los insto a dos cosas, uno, a que estén revisando las noticias, porque eso es parte de lo que nos está llevando ahora, Melisa, Melisa se está involucrando, y metiéndose dentro de todo el engranaje, de que es ACG, para producir notas, noticias, y ir documentando todo lo que sucede en el día a día, del ACG, ¿verdad? También, eso por un lado, les insto a que, a que ustedes se metan y lean, por otro lado, aquí las cosas importantes, los insto a que, por favor, cuando ustedes vienen a ACG, generan algo de información, y creen que es importante comunicarle al mundo, o toman una fotografía de algo importante, por favor, apunten el email de Melisa, está en la hoja que les dieron, y al final está, y por favor, quiero que les empiecen a bombardear, a Melisa, de información, que ustedes empiecen a estar, en contacto con Melisa, comunicando de todo lo que ustedes están haciendo, para que Melisa vaya sabiendo, vaya, vaya siguiendo la pista, de todo lo que están haciendo ustedes, como investigadores, descubriendo, y también eso, en cierta forma, nos ayuda a nosotros, a ir generando como un record histórico, de lo que sucede en ACG, ¿verdad? Entonces es importante, ahí para enseñarles, bueno, tenemos en diferentes partes, aquí está la parte de, esto de aquí, esta sección de, observaciones de videoidensidad, de momento es algo que estamos manejando, a nivel del personal, de ACG, pero cada vez que, alguien, alguno de los funcionarios de ACG, pues toma una foto, de algún bichillo que ve, y ellos la mandan, a un correo interno, entonces, siempre se manda, que se distribuyen las fotos, a la red interna, y en algún momento, hay experiencias muy bonitas, creo digamos, como esta por acá, de Luciano Capelli, que él tomó estas fotos, de estos, de estos chinches, una piña, y entonces él mandó una pregunta, y se la mandó el doctor Yacin, pero también va a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y pues, el doctor, le respondió, ahí, aquí está la, la respuesta, del doctor, donde él le da su apreciación, pero él puso una copia también, a Ángel Feliz, de Invio, creo, o María Marta, no recuerdo quién fue, ah bueno, sí, María Marta, le mandó una, una pregunta a Ángel Feliz, y Ángel Feliz le da la respuesta, ahí, con, ok, sí, son estos bichos, y él le manda más, más fotos, porque esto, fue una conversación de emails, de, no sé, Luciano mandó el email, a los 20 minutos, el doctor le respondió, con un par de fotos, y a las 2 horas, Ángel respondió, muy fácilmente, es un par, cuando le respondió, esto, si lo vemos, genera un valor, y yo, creo que ahí se fue detrás, estaba escuchando, y lo puse, lo puse, le dije, cuando ya vi que no haya más conversaciones, los pongo en internet, ¿qué es esto? si ustedes lo ven, esto es una simple pregunta, o una foto de alguien, que tomó un dicho, ustedes, perfectamente cualquiera de ustedes, en el campo, toma una foto, manda algún comentario de eso, y si lo publicamos, en el futuro, cuando alguien esté buscando, algo sobre este, sobre este dicho, en Google, ya tenemos, una pequeña nota, de historia natural, para algunos de los organismos, de los especializados sean, puede que hasta sea lo único, lo único que hay que tener, o de lo muy pobre, ¿cómo pueden colaborar ustedes, como científicos en este caso? Ustedes pueden colaborar de dos formas, uno, estando aluentes, a responder preguntas, de este estilo, y el otro lado, también mandando los informes, ¿verdad? y con la posibilidad, que las podamos, publicar, y con el web. nos puede, pues, volviendo, aquí, tenemos, en esta parte de aquí, estas son las páginas de especies, que están produciendo para personas, dentro de la investigación, de doctor Cáncer, pero, y aquí lo han recibido, hay más o menos, una superviven, más o menos, una 270, especies de mariposas, que ellos están describiendo, tomando las fotografías, siguiendo, paso a paso, todo el crecimiento, y disfrutando a ellos, en su, en su, en sus páginas, y lo están detiendo a ellos, aquí nada más, yo les doy un poquito de soporte, y María, Romero, también les ayudó un poquito, con la, con la, con la escritura, pero esto es algo, que es gente, el ACG, el personal del ACG, que lo está produciendo, es súper, algo muy bonito, y algo muy linda, porque cuando me mandaron, a la primera página, a sus precios, hace tres años, era un solo párrafo, escrito, perfecto, sin ninguna coma, sin ningún punto, sin ninguna relación, a veces, fue algo impactante, y ahora, está muy bien, porque son gente, que está produciendo, material, muy, muy, bien hecho, que es, de muchísimo, de muchísimo valor, por acá, ahorita les voy a enseñar esto, esto es como una parte, también, ok, bueno, el sitio web, nació como parte, de un gran, que se le dio al, al doctor, Jansen, y, pues, sí, tiene un poquito como de, de un poco de su investigación, tiene un par de secciones, que son educadas, de su investigación, y, y, y aquí, lo que tenemos, es una base de datos, que ahora vamos a ver, un poquito más adelante, donde, estamos tratando de publicar, las fotos, de las mariposas, que vienen, partes del tal, la idea es que esto, lo queremos extender, a otros grupos taxonómicos, y ustedes, van a ser la fuente de información, para esto, ¿verdad? Ya más tenemos por acá, bueno, aquí ya tenemos una serie, de, de cuestiones, pero acá tenemos esto, que es una experiencia del PEP, que es un proyecto, que se dio a Rosy, entonces, te insto a Rosy, a seguir, eh, haciendo este proyecto, ella quería, expresar las vivencias, del PEP, en, 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 en el website, y bueno, por aquí, adentro, se puede encontrar, hicimos, más o menos, 35 videos, explicando, qué es, todos y cada uno, de los componentes, del área, donde, por ejemplo, ahí está un tema, contándonos ahora, en la formación de Manacaste, qué es todo lo que se está haciendo aquí, tenemos fotos, hicimos una foto, de 360 grados, en varios lados, de la área de conservación, hay una foto muy interesante, en el bosque seco, donde, tomamos fotos, de 360 grados, en la época más fuerte, de verano, y después tomamos una foto, en el mismo lugar, en la época más fuerte, del invierno, y uno se puede, ir de vuelta, viendo, el cambio de estación, en fin, se han ido generando ahí, un montón de, de información, que nos insto, a que la, la, a que la vean, y, y si tienen algo, que puedan colaborar, por favor, yo creo que ese es el mismo objetivo, con esta charla, pedirles a ustedes, que, que nos manden información, o sea, que queremos crear aquí, de nuestro lado, línea base, de conocimiento para esto, esto, a nivel de un website, porque es más, como digamos, una plataforma, de información, ahora, otro de los, sueños, que salió, y esto es algo, que nació, con una iniciativa, de IACG, y, la estamos desarrollando, en estos momentos, es un, es un proyecto, en, totalmente, en un desarrollo, en estos momentos, pero, que también, va a aprender muchísimo, de ustedes, es, bueno, ya se nos llamó, lo que queríamos llamar, COPA, esto es un, un repositorio digital, que debería ser, una biblioteca, eh, como una biblioteca, pero en internet, entonces, lo que queríamos hacer, recabar información, de la ciencia, los organismos, y los programas, de IACG, reconectar, todos los documentos, digitales, que, genere, el área de conservación, entonces, bueno, aquí lo que voy a utilizar, es en esta página, eh, es un repositorio digital, como yo digo, para almacenar, las publicaciones, científicas, que nos interesaría tener, por ejemplo, todas las publicaciones, científicas, que se han generado, de IACG, en un solo lugar consolidado, y no que estén regadas, por todas las, las revistas, del mundo, y, no, nos interesaría, tenerlas en un solo lugar, para eso, necesitamos un poco de seguridad, ¿en qué forma? si ya tienen, eh, su lista de publicaciones, y si, sus, sus, las revistas, en la ciudad se han publicado, y todas se les permiten, que nos podamos publicar, nosotros, y almacenar, y nos trabamos, y datos, por favor, envíganlas, cada vez, que ustedes generan, una publicación, yo creo que, ha sido, algo que escuché, como unas, cuatro o cinco charlas, hoy, de que, ah, vino un estudiante, sí, pero él se fue, y no mandó la publicación, yo creo que sí salió, alguna publicación, eso es algo, que no debería suceder, yo creo que, es una analogía, y que, quizás, los que llancen, que, no deben ser investigadores, como el restaurante, o sea, alguien que llega al restaurante, come y se va, y si acaso, no deja una propina, que es la propina, que pueden dejar ustedes, cuando vienen aquí a la CEG, investigan, y se llevan su, ya saben lo que, con la panza llena, o sea, y dejarnos el conocimiento, dejarnos esa publicación científica, dejarnos, información, que podamos almacenar, y que sea la línea base, para que cuando ustedes, sus estudiantes, o alguna otra persona, venga, hacer investigación, la área de conservación, se va, esto fue lo que hizo, otra persona, que había que haber, todo un tiempo, estudiado, y dice que a mí, que está en un cambio, y ella la hay en su sartalera, o sea, una camisera, súper científica, así, bueno, ahí está la línea base, que dejó el cambio, y deja ella, todo, todo, todo su serie, de documentos, entonces, estamos con un comienzo, estamos utilizando, un software, se llama, ThisPace, este software, nos permite, agarrar y almacenar, digamos, agarramos el caso, de una publicación científica, ¿verdad? entonces, nos permite agarrar esa publicación científica, guardarla, junto con un set de sus metadatos, autores, palabras claves, el abstract, temas, y todo eso, y podemos agarrar, e ir creando, una conexión, de todo, de, por ejemplo, de artículos, de artículos científicos, y la podemos ir organizando, en cierta forma, con nuestras comunidades, de momento estamos teniendo, un par de comunidades, principales, una comunidad va a ser, lo que es, publicaciones de investigación, y otra comunidad, más grande, los artículos, y productos, que generan los programas, de la CEG, por ejemplo, Milena nos enseñaba ahora, ustedes vieron ahí, cuando están, las plantaciones, que Milena es un mapa, con todos los sectores, y sueldos, y tipos de óseas, desde el software, que no me gusta, estar en mi website, no, bueno, una de las cosas, que son insumos, que necesitamos tener, que esta biblioteca, ¿verdad? para que cuando ustedes, vengan aquí, y se metan aquí, a la sección de mapas, del, 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 de la sección de mapas, que andan con el diablo, a Waldy, o, o a Milena, o a algo, para que se los de, eso también es algo, desde la, de la sección de mapas, imagínense que, que, que información, más buena, que pueden generar, por ejemplo, por ejemplo, cuando están, en cada esa estrella, están abriendo, están abriendo, senderos, ella, muchas veces, lleva a su GPS, y está marcando, esa multa, de los senderos, bueno, es un mapa, que nos podría dar, que le va a servir a ella, o le puede servir a alguien más, y es también, un, algo histórico, digamos, cuando, Bill Allen, vuelve a subir la segunda parte, de Bill Phoenix, aquí hay una serie, de documentos históricos, que van a estar guardados, que le van a servir a él, o con referencia, en el futuro, para ver, que fue pasando, durante este tiempo, en ACG, y pues bueno, parte de lo que tienen, ahí todos estos software, es que nos permite ir, actualizando, y preservando, algunos formatos, digamos que, por ejemplo, las pueden mirar, de presión 2000, a 2010, y aún, teniendo una versión, actualizada, podemos tener, ahí, todo un grupo, de, de submissions, de, de artículos, y todo esto, y nos da ahí, cierta, cierta posibilidad, que podríamos, por ejemplo, sacar toda una comunidad, y pasarlo a otro lado, una de las cosas, que hayamos visto, es que la OVT, con Binabitro, que es su, su biblioteca, similar a este, ellos también, están migrando, Binabitro, a Dispex, entonces, utilizamos, la OVT, tiene algo, una biblioteca, de una serie, una colección, de artículos, milagros, entonces, esto, esto lo vimos, como algo, muy interesante, de que podamos utilizar, la misma, la misma plataforma, y la de menos, generar, compatibilidad, para compartir, y obtener datos, con la OVT, nosotros, tanto mandarle, publicaciones a ellos, como nosotros, obtener, en parte de nuestras, publicaciones, verdad, entonces, de nuevo, aquí, quiero hacer, otro llamado, a todos ustedes, a que, por favor, apuntar de nuevo, los correos, el correo mío, o bueno, los bloggers, están siempre en contacto, pero que por favor, en cada de estas, publicaciones, mapas, o, memorias, de campo, que van generando, a su base, de sus programas, de investigación, que ustedes, crean conveniente, y que es válido, compartirlo, al mundo externo, por favor, háganos al llegar, porque estamos, muy, 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 interesados, en, ir almacenando, todo, todo ese montón, de información, que van, que van generando, ustedes, ah, bueno, para enseñarles un poco, aquí, ah, disculpenme, creo que, voy a, lo que voy a hacer, bueno, ok, lo voy a enseñar, a esto un poquito, ok, esto es más o menos, como se ve en el repositorio, ahorita está, en una etapa muy, muy, muy cruda, pero bueno, básicamente, lo que tenemos aquí, es como, una serie de, de colecciones, que, que, comprenden, el, 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 tanto por autor, por tema, por ámbito de publicación y creo que aquí tenía otra disculpes, como no podemos entender yo lo puse y tenemos más o menos las páginas recargadas después no puedo enseñar todo pero bueno, aquí tenemos por ejemplo, en la unidad de investigación hemos ido pensando tener una sección con los datos climatológicos ahí, María Marta está constantemente recogiendo datos de las diferentes estaciones climatológicas entonces queremos poner ahí como que ese sea el síndrome si ustedes ven si el canajo ¿cómo ha estado los datos del clima de los últimos 30 años de Santa Rosa? bueno, aquí van a abrir esto si ustedes de alguna forma están recolectando datos de eso y ustedes creen que lo pueden compartir por favor, compartámoslo y pongámoslo ahí también estamos metiendo libros y por ejemplo, el libro de la historia natural de Costa Rica hace poco cuando nos mandaron un libro sobre el manejo de murciélagos en los techos hace poco en eso un instructor mandó una guía de plantas actualizada que está haciendo él todo eso, la idea es que todo eso viva ahí y tengamos un lugar una biblioteca digital donde viva y centralizamos toda esa información de igual forma estamos interesados en las publicaciones científicas que se generen de ACG que podamos tener ahí almacenadas ahora quiero, voy a devolver un poco porque se me olvidó enseñarles esta parte en el website de ACG ok, aquí en todo el programa de investigación tenemos todo eso pero aquí he visto que hay varias investigaciones que ya llevan su plazo de estar aquí en Santa Rosa y para ustedes tenemos un apartado especial que es la investigación de largo plazo entonces en esta parte bueno, aquí hay un video que este video de noche lo tomamos hace dos años en la primera casa de ACG y ahí Jennifer nos habla un poco Jeff habla un poco y algunos de los investigadores nos cuentan un poquito de qué es lo que están haciendo pero sobre todo aquí abajo tenemos para los que son sobre todo estamos empezando en investigaciones de largo plazo pero igual si a ustedes es una investigación que después yo acepto cinco años pero quieren así mirarla igual les invitamos y los insto a que por favor nos manden un pequeño descripción que es lo que tenemos aquí una descripción en palabras que pueda entender cualquier ser humano afuera de qué es que se trata su investigación entonces uno o dos párrafos ustedes preguntan yo estoy interesado en el proyecto de abejas por ejemplo y escribir en palabras muy sencillas qué es el proyecto de abejas que están haciendo y ahí nos pueden incluir un enlace si quieren a su sitio o a su propio de su universidad donde está la documentación de todo su proyecto si quieren incluir publicaciones o links a sus publicaciones están en total libertad de hacerlo y cualquier material pero sobre todo tratar de pensar en que sea algo que cualquier persona que entre aquí sin necesariamente ser un científico con un conocimiento muy grueso pueda entender de qué es que se tratan todas esas investigaciones y pues bueno ahí tenemos la parte de investigación del doctor Jansen de Nárvadas de las tortugas de Nancite de las hormigas que está haciendo Alex Smith el programa de tiburón tono que nos expuso el compañero ahora los dos proyectos de climates de Santa Rosa están de ecosistemas acuáticos en Maritza el programa de la UNA las estrellas de plantas y las que hay de Katy ya Katy ya podemos dar su actualización después tenemos esto que es lo de Jennifer y bueno algunos otros proyectos que han estado en ACG por un buen rato y lo que queremos es que esta línea que esto crezca entonces de nuevo los insto y les pido por favor a que se tome un tiempito describir ese par de párrafos explicando que es su investigación en un lenguaje muy sencillo que podamos entender todos y con algunos enlaces a sus a sus sitios de web o a sus publicaciones cuando una persona que ya tal vez esté interesado en la parte más detallada pueda llegar y seguir esto me parece que en cierta forma es exposición de su investigación es como alguna otra manera de hacerlo más medio conocimiento a su investigación parte de eso es lo que les quería enseñar estos son más o menos los datos de visitación del website en el último año en este último año esto es de ayer a ayer hace un año los han visitado 328 mil personas tenemos un promedio casi de mil personas que visitan el sitio web del área de reservación por día anda por ahí ustedes pueden ver 703 bueno los fines de semana son un poquito menos pero vean que tenemos 1300 el 7 de octubre este fue el día que se nos quemó el disco duro entonces no tuvimos no tuvimos a nadie y aquí hay diferentes picos de visitación si bien sigue un patrón es un patrón que he visto en algunos de los momentos pero sobre todo cuando los niños de escuela están en vacaciones tiende a bajar un poco la visitación ya cuando retornan las clases las visitaciones suben ¿qué es lo que nos dice esto? que hay muchos niños y muchos estudiantes que están utilizando todos los recursos que están en el sitio web de la que hay observación para sus diferentes tareas escolares universitarios y demás eso también les sirve don Roger es uno que me ha comentado que el lugar se ha sido una herramienta muy buena para ellos para pues prefieren cuando alguien les hace una pregunta me refieren a no eso ya está explicado aquí en el sitio web no tienen que estar contándole a cada uno y eso son herramientas que también sirven a los diferentes programas del ACG entonces pues con esto lo que les quería enseñar es que tampoco que sí que sí tiene visibilidad que hay bastante gente no sé también Juan Carlos podría corregir pero me parece que estamos que tenemos más visitaciones virtuales que visitaciones fijas por ahí se verán un número de cerca por ahí pero por eso tenemos una gran cantidad de visitantes viendo el sitio web que conforme bajamos al rinco pues yo esperaría que esto que esto crezca ¿verdad? ¿a dónde seguíamos? estamos en esta parte ok bueno esta esto otro bueno yo le puse universidad ACG esta no es una algo un nombre que vaya a cambiar pero básicamente es este es esto que hemos estado haciendo con con el doctor Jansen y pero como le dije la idea es expandir esto a a otros grupos lo que estamos haciendo aquí es bueno lo que está haciendo el doctor yo le estoy ayudando a crear el programa es imponiendo para todas él se ha puesto y ha ido handpick escondiendo así entre todas las fotos y las fotografías que él tiene de todas las mariposas escondiendo cuál es la mejor para cada especie para arriba para abajo macho y embre las estamos poniendo todos en una aplicación de momento esta aplicación es accesible a través de la página web pero ya estoy trabajando yo para aportar esto a una aplicación de teléfonos celulares y tabletas de forma que podamos tener más adelante bueno esta es la página de detalles si entran a donde uno de los a ver uno de los récords se pueden ver la información que se conecta en qué sector del área se conectó y la foto en full en full exclusión ¿verdad? entonces esto tiene si ustedes lo ven tiene diferentes informaciones para varios niveles uno está las fotografías en full alta resolución que las que ustedes pueden utilizar para el que usted quiera estamos generando información también sobre distribución bueno este mapa si habría que completar un poquito más con todos los datos estamos es un prototipo todavía es parte de lo que estamos generando queremos ya poner todos los puntos de distribución conforme a las bases de datos que vienen de los investigadores de momento esto lo estamos haciendo con el proyecto del doctor Jansen pero ya el doctor me está pidiendo y yo se lo estoy pidiendo a ver la posibilidad de tirar esto a otros a otros organismos estamos hablando con el doctor Norman de ¿cómo es que se llama? de el petrofauna con las aves estamos hablando de la asociación hormitológica para que nos proveamos fotos e ir creando una base de datos de cuáles son las aves y los anfibios que viven dentro del ACG y eso por darlo después a una guía de campo electrónica que las que las personas puedan utilizar cuando hagan el Oscar o también ustedes científicos y ahí en ese campo hay muchas cosas muy ricas que creo que podemos hacer pero de nuevo ¿qué necesitamos para poder hacer eso? yo la aplicación la puedo hacer pero dependo de los datos e informaciones que ustedes me den que ustedes me puedan dar para enriquecer esto ¿verdad? entonces por favor los inicio de nuevo a que no sé puedan ya las bromellas un set de fotos de las bromellas de Pitilla ¿verdad? entonces podemos crear una página con todas las bromellas del ACG por decir una cosa creo que es un material que ya de alguna u otra forma están subidos duros ¿verdad? y de igual forma los instrujos a que me manden eso vamos a ver que tenemos más aquí y ok parte lo que yo le he preguntado a ella y ayer que bueno parte de lo que quiero hacer es esto se está estructurando de alguna forma que no vaya a ser solo como una base de datos que solo se puede acceder por estos puntos sino que si estoy utilizando una serie de standards que son los que usan GBI y bueno se denebido y algunos otros museos que es un set de data datos que se te ha muy bueno es un papel que permitir en el futuro que otros sistemas como el GBI o el Museo Nacional o algunos otros nos pueden consultar nosotros hey que sabe esto sobre el territorio y su carmen bueno entonces le podemos mandar las publicaciones que tengamos de aquí de las plantaciones le podemos mandar las fotografías que tengamos le podemos mandar las páginas de especies que tengamos y una serie de información muy rica entonces más o menos esto es como un esquema de lo que hemos estado tratando de construir durante este tiempo en este momento tenemos un servidor que está en un centro de datos y tenemos bastante de momento tenemos bastante espacio para almacenar información más bien lo que necesitamos es información que almacenar eso está con todos sus respaldos y cuestiones que es lo que nos prevé el acceso a internet